Javier Farida, médico infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología. Javier, ¿estás al aire? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Ah, perfecto. Bueno, muchísimo gusto, muchas gracias por el contacto. Te hablamos acá del programa con el diario del lunes, de Radio Rebelde. Y bueno, desde ya me imagino que sabés la gran inquietud, la gran necesidad de información cierta y fidedigna que tenemos hoy los argentinos con todas las cuestiones relativas a la pandemia. Y más ahora que apareció esta nueva cepa del virus cuando empezábamos a ver la luz a lo lejos, no quiero decir al final del túnel, pero empezábamos a ver la luz y aparece una nueva cepa. ¿Qué nos podés decir sobre esta nueva cepa que apareció? ¿Qué información hay? Bueno, en primer lugar, que era muy probable que un virus como este tenga presente mutaciones, ya que es un virus ARN, ese tipo de material genético y este tipo de virus muta bastante, no significa que las mutaciones lo modifican drásticamente, pero muta bastante. Esta cepa que fue identificada en el Reino Unido en más de mil pacientes, es una cepa que presenta 17 mutaciones respecto al virus inicial, escripto, y la característica que es la que podemos dejar en duda, pero es la que están anunciando como para estar muy atentos, es que probablemente tenga mayor capacidad de contagio. No así mayor capacidad de daño, pero sí mayor capacidad de contagio. Esto hay que verlo en el tiempo, a ver cómo evoluciona, porque justo se asoció el hallazgo con un momento de la curva en el Reino Unido, o con un incremento masivo de casos. Entonces, si esto tiene que ver con la nueva cepa, o tiene que ver con la dinámica de brote en el Reino Unido, todavía no lo sabemos. Javier, te hago una consulta. ¿Que el virus muta no significa que las vacunas que están realizándose no puedan llegar a combatirlo, no? La pregunta es interesante. Lamentablemente, en este caso ya todas las vacunas que hemos oído en los medios y que están en el mercado y que han avanzado más rápidamente en su desarrollo, tienen como objetivo crear anticuerpos frente a la proteína S de este virus, o sea, una parte del virus, y la proteína S a la fecha no ha sido muy modificada por las mutaciones. Lamentablemente, no quita que no pueda pasar en algún momento, pero no es lo que parece con esta nueva cepa. Bueno, y con lo cual podríamos ser en principio optimistas respecto de estas vacunas, pero no nos quedamos tranquilos de que pueda haber otra mutación. Así como se produjo esta mutación, puede haber otra que sí cambie, ¿no? Sí, exacto. Estamos bastante acostumbrados en ese aspecto a lo que es el virus de la influenza, que va cambiando año a año en los distintos lugares del mundo, y uno por eso se tiene que vacunar anualmente los que tienen indicación. Yo en mi lugar como personal de salud, para no infectar a las personas que a ti uno todos los años, la vacuna cambia su componente año a año. Bueno, quizás SARS-CoV-2, que es el virus de COVID-19, se comporte así, quizás no. Todavía las incertidumbres de tiempos de esto todavía siguen estando y hay que ponerlo en este plano, pero lo importante es que las vacunas que están en desarrollo tienen un buen nivel de eficacia, es probable que sean la bisagra de la pandemia, y ni que hablar del brote en nuestro país. Ojalá tengamos disponibles un buen número para apaciguar la segunda ola que están viviendo muchos de los demás países, así que al margen de esta cepa, que no deja de ser una alarmita para estar atentos, no es motivo al momento de gran preocupación. Es buena la medida del cierre de vuelos del Reino Unido hasta que se aclare mejor la información. Justo eso te iba a preguntar, Javier. El gobierno actuó rápido y automáticamente se suspendieron los vuelos que llegan y que van al Reino Unido. En principio SARS-CoV-2 está en lo que sería Inglaterra actualmente, pero tengo entendido que también hay otras, o se registraron otras leves mutaciones en otros países también, ¿no? No por ahí tan grande como esta inglesa, pero que también hay en otros lugares, en África, en España... Sin dudas. El SARS-CoV-2, por ser un virus ARN, tiene mucha capacidad de generar pequeñas mutaciones. Algunas le van en contra y otras le van a favor. Eso como pasa con todo. Algunas mutaciones lo hacen más débil, con menos chance de replicarse y otras lo hacen con más chance de replicarse. Así que esto hay que seguir. Por suerte, la ciencia empieza a conocer mucho de este virus. Hay capacidad de que al aparecer estas mutaciones, también aparezcan nuevas tecnologías que las puedan confrontar en cuanto a la producción de vacunas. Así que hay que seguir por ese camino. Bien, ¿qué se sabe del plan de vacunación? ¿Qué informa? El plan de vacunación en nuestro país, el ministerio planificó en base a distintos escenarios que tienen que ver principalmente con la capacidad de adquirir X cantidad de vacunas y en ese aspecto uno plantea distintos escenarios. La verdad que todos los países del mundo están en ese momento actualmente. Hay que ver qué número de vacunas tenemos disponibles y en base a eso se verá cómo abordar a la población. En primera instancia, es probable que quienes se vacunen sean los vacunadores futuros para la población. Eso es algo que es muy probable, que pasa en todos lados. Y a partir de ahí se verá si se continúa por el grupo de riesgo, los más expuestos, los que más llevan el virus, y tratando de alcanzar a la mayor parte de la población que se pueda, siempre teniendo en cuenta que no va a ser fácil adquirir millones y millones de vacunas durante todo el 2021. Bueno, el tema que estás tocando, Javier, nos lleva a la reflexión sobre la inequidad que, bueno, que se da en todas las áreas, pero que en un área tan sensible que tiene que ver con la vida, también se está dando. Hay países, los países ricos son los que tienen mayor capacidad de acceso a la vacuna y los países más pobres son los que están quedando postergados. ¿Qué reflexión te merece esta situación? Sí, eso primero un número frío, pero para poner en situación, los países que concentran el 14% de la población del mundo ya han adquirido más del 50% de las vacunas disponibles para los primeros meses. Y eso muestra claramente la inequidad que vos comentas. No, yo coincido. Yo creo que si la sociedad mundial no entiende que no va a ser la primer amenaza global a la población, tanto sea, en este caso es un virus pandémico, pero también va a ser el cambio climático, también va a ser la falta de agua disponible. Entonces, todas estas amenazas que va a tener el ser humano como especie, si no la empezamos a afrontar globalmente y pensamos solo a nivel de países individuales, no vamos a poder controlarla y no vamos a poder eficientes en este aspecto. Hoy las fronteras sabemos todos que no es algo, no es un muro, una muralla. La frontera es algo totalmente atravesable y estamos conectados todo el tiempo con cualquier parte del mundo, ya sea por aire, por agua, por tierra e incluso vía virtual. También esta conexión es importante en muchos aspectos de comunicación. Así que creo que el ser humano como especie debe contemplar el abordaje de estas situaciones mucho más global que lo que se está haciendo con esta pandemia. Bueno, estamos muy de acuerdo. Te paso de nuevo a la situación regional, porque estamos viendo que en Uruguay, en Chile y en Brasil hay un aumento significativo de los infectados. Yo no sé si es una segunda ola o un crecimiento de la primera ola. Pero en Argentina también estamos viendo que la semana pasada se había frenado el decrecimiento y empezó a crecer hasta un poquito la curva. Entonces, ¿cómo estás viendo vos esa situación? En la región y la posibilidad de que en Argentina estemos ingresando en una segunda ola o en un crecimiento de la primera. Sí, lo veo con muchísima atención. La situación de segunda ola de Europa principalmente fue la gran alarma. Cualquiera que vea las curvas de casos diarios nuevos en Europa te asombra de ver el tamaño de la segunda ola en comparación a la primera. La segunda ola es muchísimo más grande. Y luego esto se replicó en Sudamérica. Colombia, Chile están presentando una segunda ola bastante marcada. Brasil no ha llegado en ningún momento a disminuir casos. O sea, hace repiques constantes como le ha pasado a Estados Unidos. Tiene que ver con que no han disminuido prácticamente su movilidad en ningún momento. Esta mal tomada cuarentena como mala palabra que fue tan necesaria en muchos lugares para cortar la transmisión. Los países que no la tomaron han seguido con muchísimos casos todo el tiempo. Y el caso de Uruguay es muy importante porque también Uruguay pudo contener, siendo un país que es más chico, con menor población, con una sola ciudad muy grande que es Montevideo. El resto es ciudades mucho más pequeñas, pero que ha controlado el brote en su país durante muchos meses. Y hoy tienen una gran ola hacia adelante con duplicación de casos cada dos o cuatro días con una tasa de ocupación de camas de terapia intensiva y camas generales muy importantes, cercano al colapso en muchas regiones. Así que ningún país tiene que tomarse la ligera de esto. Hay ejemplos de Argentina de distintas provincias que han podido mantener a raya el virus durante muchos meses y cuando empezó a entrar los contagios entró y es muy difícil pararlo. Entonces esos tienen que ser todos aprendizajes para todos nosotros y hay que entender lamentablemente que mientras llegamos sin millones de dosis de vacunas disponibles, las medidas de restricción de movilidad, la llamada cuarentena, es una herramienta necesaria cuando los casos se disparan. No nos gusta ninguno, nos cansamos todos de modificar nuestra vida, pero es una medida necesaria para evitar que se mueran millones de personas. Es la vacuna más primitiva, pero es la que tenemos a la mano. Es a nivel global, hasta que esté la vacunación masiva, es la única que tiene efecto, más sumar las medidas de prevención, aunque sabemos que se cumplen no muy marcadamente. Respecto de la vacuna Sputnik V, bueno, somos conscientes de que ha habido operaciones de todo tipo, operaciones políticas, operaciones comerciales, hay muchos intereses alrededor de las vacunas, porque bueno, hay un mercado privado que tiene intereses económicos sobre esto, y también hay intereses políticos, porque bueno, hay sectores que privilegian la crítica a los gobiernos antes del beneficio a la población. Entonces se han generado muchísimas dudas. La semana pasada una declaración de Putin fue malinterpretada, después quedó aclarado que la etapa de la prueba para los mayores de 60 años se está a punto de culminar y que en realidad fue una cuestión de mucha responsabilidad del gobierno ruso de no aprobar algo que todavía no había terminado sus etapas de experimentación. Pero de todas maneras hay una sombra de dudas sobre la vacuna Sputnik V, y quería preguntarte si los estudios que hizo el laboratorio Gamaleya son verificables, tienen la posibilidad de ser chequeados de la misma manera que las otras vacunas comerciales. Bueno, primero para los oyentes, a ver, todos tenemos que dejar de lado nuestra preconcepción geopolítica cuando hablamos de salud y cuando hablamos de medidas sanitarias. Si hay una vacuna que es eficaz y que puede salvar miles de vidas, se haga en Brasil, Uruguay, Tailandia, Rusia o Estados Unidos, si demuestra eficacia hay que ir para adelante con eso. Es una medida sanitaria muy importante. Algunos nos enteraron que Rusia no es comunista ya hace muchos años. Muchos años, hace muchos años. Pero la preconcepción de lo que es de Rusia y de China para nuestro... En realidad no es para todo nuestro país. La verdad que para la región metropolitana principalmente está muy arraigada y es una pena porque los laboratorios en esos países son enormes y trabajan a destazo, igual que en el occidente. Pero bueno... Lo que es estatal es malo, lo que es privado es bueno, parece. Bueno, son preconcepciones que sí, que estarían, al menos en los sanitarios por eso. Yo no me meto en las ideas de cada uno porque cada uno culturalmente y políticamente está libre de pensar como quiera y de entablar una charla sobre el tema, que es muy interesante siempre. Pero si vamos a hablar de medidas sanitarias, no podemos dejar de dar que si cualquiera de estos estudios muestra eficacia y seguridad de las vacunas, hay que ir para adelante. La verdad que la vacuna del Instituto Gamaleya es una vacuna que ya ha publicado su fase 2, como muchas de las otras que están en los medios, y le falta publicar los resultados preliminares de fase 3, como le ha pasado a casi todos, todo el tiempo menos dos o tres que ya los han publicado. Un preliminar, insisto, con menos de un mes de vacunado a los sujetos enrolados. Bueno, esa es la instancia que la Sputnik B tendríamos que esperar su publicación para decidir realmente vacunar a la población. Así que en esa instancia está, no es que está por otra vía, ni por otro camino, ni por oculta. No, hay que esperar la publicación de preliminares de la fase 3, en donde están incluidos cierto porcentaje de mayores de 60, otras poblaciones también, igual que lo han hecho otros laboratorios y otras entidades. Así que para todas hay que esperar las preliminares. Y obviamente en el contexto de pandemia los resultados preliminares son muy importantes, porque así como no aseguran inmunidad a largo plazo, pero sí aseguran disminuir la tasa de infección los primeros meses y aseguran tener seguridad, ¿no? Que no tener eventos adversos en los sujetos. Bueno, es un excelente noticia. Con un porcentaje muy bueno. Lo que pasa es que como hay tanta desacreditación, bueno, me parecía importante hacer la pregunta. Así que podemos confirmar que la vacuna de Gamaleya tiene la verificabilidad de sus estudios, igual que otras vacunas que tienen. En las mismas instancias que cualquier otro. Tengan en cuenta que producir y generar una vacuna no es de un día para el otro. Y no se hace así nomás. No es que se puede esconder información y hacer muchas cosas. Tengan en cuenta eso. Y aparte, acá, ojo, yo estoy a favor de cualquier metodología de las vacunas y hay metodologías de las nuevas que son muy interesantes, pero también tengan en cuenta que, por ejemplo, dos de los laboratorios que más se han nombrado en las últimas semanas son metodologías totalmente novedosas que no se usaron nunca. Y la verdad que me llama la atención ver pocos cuestionamientos de esto, ¿no? A pesar de que estoy de acuerdo en que acaba de demostrar eficacia, pero llama la atención eso y probablemente tenga que hablar de ver con esta palabra que vos usaste de desacreditación. Bueno, bueno, qué interesante la información que nos das porque hay tantos intereses cruzados y que están tan poco vinculados con el interés de la salud, con el interés de la población, que es importantísimo tener estas aclaraciones de tu mano. Bueno, te agradecemos muchísimo la presencia en nuestro programa, Javier. Necesitábamos hablar con alguien que, bueno, nosotros siempre convocamos a gente que sabe, ¿no? Nosotros podemos opinar, pero nosotros no somos palabra autorizada a hablar de estos temas y podemos llegar a replicar lo que dice la gente que sabe. En tu caso, concretamente, que sos infectólogo, que obviamente vemos, por todo lo que nos estás diciendo, que estás bastante empapado del tema, te agradecemos que hayas logrado que nuestra audiencia sepa todo. Javier Farina, infectólogo, con nosotros, y bueno, te agradecemos mucho esta intervención. Bueno, muchas gracias a usted y esperemos tener disponibles millones de dosis de vacunas para poder salvar vidas de los argentinos, que es muy importante. Un saludo. Mientras tanto, te vamos a seguir molestando, seguramente. Te agradecemos mucho la participación. No hay ningún problema. Un saludo a todos. Gracias.